Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la ronda número 19 del TEC, donde a Lila H0 con piezas blancas le han sacrificado dos piezas. Ha sido la inteligencia artificial Alie Stein y vamos con esta interesante partida, donde, como os digo, Lila H0 con las piezas blancas salía con una apertura red y con caballo F3. Les responden las negras caballo F6. Tras D4, E6, C4, las negras plantean aquí la defensa india de dama con B6. Aquí las blancas juegan A3, aunque no es la variante principal en la india de dama. Aquí lo más jugado es el fianchetto con G3 para llevar el alfil a la gran diagonal. Normalmente las negras juegan aquí alfil A6 atacando a ese peón, lo defienden las blancas. Alfil B4 juegan normalmente las negras alfil D2 y tras alfil E7, las blancas juegan alfil G2 preparando su enroque. No juegan G3 en esta partida, las blancas. Lila H0 opta por la variante de A3 que está impidiendo que el alfil llegue hasta B4. Y aquí juegan alfil B7 llevando el alfil la blanca a la gran diagonal. La partida ha seguido con caballo C3 y alfil E7. Las negras ya tienen para poner seguro a su rey. Aquí han jugado D5 las blancas ganando espacio en el centro. Y ahora enroque corto. Ponen seguro a su rey las negras. Las blancas es verdad que están ganando mucho espacio. Y siguen haciéndolo con E4. Y aquí D6 juega Alliestein. Y Lila H0 desarrolla el alfil. Caballo B7. Las negras ya tienen todas sus piezas menores desarrolladas. Y aquí caballo D4. Mete un caballo. Ya pues está coordinando con el peón en E6. Aquí juegan D8 las negras y Lila H0 se enroca. Pone seguro a su rey. A lo que las negras contestan con caballo E5. También poniendo un caballito fuertemente armado. Pero lo que pasa que Lila H0 captura D6. Y ahora C5 ganando espacio y atacando al caballo juega. ¿Por qué no capturan este peón? Porque F por E6 vendría caballo por E6. Atacan a la torre. Y atacan al peón. Torre F7. Caballo por C7. Y un doble a dama y a torre. Tras dama C6 por ejemplo. Caballo por A8. Las blancas ganan una calidad. Así que aquí han jugado D por E6. Y ahora C5 juegan las negras. Como os digo. En vez de capturar este peóncito. La partida ha seguido con caballo E5. Y ahora aquí dama D8 juega Alistin. E por F7. Gana un peón Lila H0. Y torre por F7. La partida ha seguido con A4. H5. Alfil B1. A6. Tocando el caballito. Este caballo se va a 3. Dama D7. Y en este momento aquí juegan F4 al ataque. Y atacan al caballo de E5. Aquí las negras sacrifican un caballo. No lo retiran. Parece mucho más lógico jugar caballo C6. Pero juegan la jugada torre F8. Para intentar plantear un ataque en el flanco de rey. F por E5. Lila se lo zampa. Caballo G4. Juega con la idea de torre por F1. Dama por F1. Y torre por F1. Hemos ganado material. Por lo tanto aquí juegan torre por F7. Fijaros que aquí en este... En este momento si capturan D por E5. Dama por D7. Y tras caballo por D7. Pues cambian las blancas torre por F7 y torre por F7. Y parece que las blancas están ganando porque tienen una pieza de más. O sea que lo que juegan es caballo G4. Planteando la amenaza de torre por F1 ganando la dama. Por lo tanto aquí cambian primero las blancas torre por F7 y H3 tocando al caballito. Y aquí las negras están dispuestas a entregar este caballo también. De hecho juegan al fil H4. Parece mejor jugada caballo por E5. Parece lo bueno. Pero juegan al fil H4. A lo que el h0 juega caballo D5 metiendo un caballito aquí. Tocando el peón de B6. Pero cuidado que puede haber peligro. Y tocando la dama. Aquí las negras juegan dama E6. Igual aquí se dio cuenta la inteligencia que no había sido buena idea sacrificar el primer caballo. Porque realmente al fil por F2 igual había calculado esta línea que parece buena. De hecho si se equivocan es buena. Pero no se van a equivocar. Rey H1. Y ahora aquí al fil G3 tapa al rey. Y realmente tienen ataque. Fijaros que tienen ataque si capturasen en este momento este caballo. Pero aquí tienen al fil E3. No tienen por qué capturar el caballo. Ya que si lo capturan sí que serían las negras las que ganarían. Tienen jaque mate forzado. Igual había calculado muchos movimientos antes. Esto Ali Stein. Y aquí se dio cuenta que no funcionaba. Porque si hubiesen capturado ese caballo. Dama por G4. Pues aquí todo lleva el mate. Están apuntando a la dama con jaque mate. Y realmente si capturan el jaque mate también con torre F1. El rey no puede salir. Y si juegan dama G1. Que es la única casilla que no controlan de la primera fila las negras. Pues sencillamente dama H4 jaque. Dama H2 y dama por H2. O sea que igual aquí ya se había dado cuenta que no funcionaba el primer sacrificio de pieza. Y juega dama E6. Y aquí Lila sí que se zampa el caballo. Y tras al fil F2 ahora dando el jaque. Que no le va a funcionar tampoco. Parece que puedan tener ataque por digamos por la columna. Pero no les va a funcionar. Porque rey H1 juega aquí Lila H0. Y las negras capturan. Y ahora tienen planes de mate. Aquí dama G6 para dama H5. Es mate directo. O sea que. Pero Lila H0 parece que tiene bien controlada la situación. Y aquí evidentemente si en vez de H por G4. Dama por G4. Ahora no sería buena idea. Atacando a la dama como veíamos en la otra variante. Porque sencillamente capturan. Y tras H por G4. E6 tocando a la torre. Y las blancas tienen mucha ventaja. Claro si el alfil hubiera estado aquí. Torre F1 si es mate. Pero el alfil no está en el sitio adecuado. Así que dama por G4. Se da cuenta que no vale. Captura aquí como digo. H por G4. Y ahora se amenaza este plan. Dama G6 y mate. Pero Lila juega alfil G5. ¿Para qué? Evidentemente si ahora. Dama G6. Dama por G4. Defiende la posición. En la otra variante. No vale dama por G4. Si hacen por ejemplo caballo B6. Dama G6. Y no vale dama por G4. Porque la dama defiende ese peón. Y amenaza el mate. Por lo tanto Lila se está defendiendo con alfil G5. Alfil G5. Alfil C8. Una jugada. Que plantea. Llevar la dama. Con la idea de mate. Y que este alfil. Este protegiendo el peón. Aquí. Caballo F4. Juega Lila Chesteros. Para devolver una pieza. Le ha entregado dos piezas. El negro a cambio de ataque. Pero ahora con esta jugada. Está dispuesto a devolver una pieza. ¿Qué hacen aquí las negras? G6. ¿Para qué? Para pasar la torre con jaque. Mate. Porque el alfil prohíbe la salida. Pero están dispuestas a devolver el caballito. Como pasa. La partida siguió con dama por d6. Y torre h7. Atacando al rey. Que si no fuera porque tienen para devolver la pieza. Sería mate. Caballo h3. Devolviendo una pieza a Lila. G por h3. Y dama por e6. Lila. Intercambia las damas. Ataca al rey. Bueno. Tienen que capturar la dama. Claro. Para no perder pieza. Y alivia su posición. Alfil d3. Desarrollando el alfil que había quedado. Atrapando a la torre. Ahora esta torre tiene actividad. Y las negras juegan alfil d4. Amenaza el peón de e5. Y amenaza el peón de b2. Pero. Lila le va a devolver otra pieza. Y fijaros lo que hace. Tras alfil f6 defendiendo en e5. Las negras capturan alfil por b2. Amenazan a la torre. Y amenazan al caballo. Y Lila le devuelve otra pieza. Le devuelve el caballo. Fijaros que también valía. No devolvérselo. Torre a2. Alfil c1. Porque está tocado. Y caballo c2. Salva la pieza. Pero. Torre b1. Le entrega otra pieza. Para activar esta torre. Y entrar con mucha fuerza en la posición. Fijaros. H por g2. Rey por g2 aquí. Y alfil por a3. Ya tienen las mismas piezas. Torre por b6. Tocan al alfil. Y tocan al peón. Y van a ganar el peón de a6. Y van a hacer un peón pasado. Rey f7. Rey f7. Torre por a6. Alfil d7. Y ahora a5. Avanzando el peón. Ese peón empieza a correr. Alfil b4. Lo tocan. Pero está defendido. Torre a7. Rey g8. E6. Entrega un peón. Para cambiar torres. Y quedarse con este peón muy poderoso. Fijaros. Alfil por e6. Torre a8. Rey f7. E5. Alfil e1. Tras torre a7. Van a cambiar las torres. Rey g8. Cambian. E6. A dos pasos. Alfil c8. A7. Alfil b7. Para parar el peón. Rey h3. Acercando el rey a la lucha. Alfil c3. Rey e g4. Alfil c6. Y alfil e2. Y fijaros que la idea es alfil f3. Me cargo al alfil y corono. O sea que aquí. Están. Las negras perdidas. Alfil d7. Juegan dando un jaque. Rey g3. Alfil e1 pataleando. Rey g2. Alfil c6. Y alfil f3. Tocan al alfil. Y ya no hay nada que hacer. Aquí alfil h4 jugó. Si alfil por f3. Rey por. Y corona el peón. Entonces alfil h4 enfrenta al alfil pero ya pierden un alfil y coronan las blancas. Alfil por c6. Alfil por f6. E por f6. G5. Y bueno esto lleva al mate ya tras alfil e4 jaque. Rey h6. A8. G4. Dama g8. Rey h5. Rey g3. Rey h6. Y dama g6 jaque mate. Bien amigos. Pues espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así no olvidéis un me gusta. Estoy un poquito fastidiado hoy. Así que me habréis notado un poquito así que me falta todo. Y ya sabéis si os ha gustado no olvidéis me gusta. También la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Bueno un gran saludo para todos amigos.